Un formulario W-3, Transmisión de Salarios e Impuestos, se utiliza para resumir la información introducida en todos los formularios W-2 emitidos por el empleador. Esta forma incluye la cantidad de todos los empleados que han trabajado para el empleador durante el año fiscal. Formulario W-3 solo es necesario cuando es por presentación en papel de formularios W-2. Usted no tendrá que presentar un formulario W-3 para cualquier W-2 que fue presentado electrónicamente a la SSA. La fecha límite de presentación en papel para la forma W-3 junto con el W-2 es el 28 de febrero. Algunos estados requieren que el W-3 se presentara con las copias específicas del W-2 cuando la presentación es por papel. Para obtener más información acerca de sus requisitos de presentación, usted puede ir al expresstaxfilings.com. Es la forma más fácil de e-file. Transmitimos todo al IRS para usted. Incluso puede imprimir copias en papel y enviarlos por correo a su recipiente. Si usted tiene alguna pregunta con respecto a su presentación, puede comunicarse con nuestro equipo de asistencia basado en los Estados Unidos a support.expresstaxfilings.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!